El Barça no solo busca un delantero de garantía para la próxima temporada. El conjunto azul urana quiere también un lateral izquierdo para que Jordi Alba tenga competencia. Hasta el momento han sonado muchos nombres, pero realmente el elegido para vestir la próxima campaña, la camiseta blaurana es Junior Firpo. El futbolista de tan solo 22 años tiene una cláusula de 50 millones de euros, aunque el Barça cree que podría llegar al Camp Nou por menos dinero. El club quiere fichar a un futbolista que pueda competir con Jordi Alba por la titularidad. El del Hospitalet, como él mismo reconoció hace unos días, ha hecho una de sus mejores temporadas, aunque es cierto que en los últimos partidos tuvo un bajón. La llegada de Junior no va a ser fácil, ya que el Manchester City está muy interesado por el jugador de 22 años y competirá con el Barça para hacerse con sus servicios. También hay que nombrar al Real Madrid, aunque se apartará por la puja, ya que está muy cerca de atar a Mendy. En estos momentos, Junior se encuentra concentrado con la Sub-21 para comenzar a preparar el europeo. Hasta el momento podemos decir que ya han habido los primeros contactos entre ambas partes, pero habrá que esperar para saber las preferencias del jugador.